¡Viva Rivera Torres! Gracias, chicos. ¿Qué onda? Mira, te voy a decir algo y les pedimos, por favor, la cooperación a todos en casa, porque ¿qué importa al servicio de la comunidad? Solicitamos su ayuda para localizar a una persona, ya que sus familiares la están buscando. Lo único que se sabe es que usa zapato, tenis y padece de lagunas mentales. Ella busca a su prima, que se llama Sebelinda Parada. ¿La conocen? Sebelinda Parada. Se gusta. Es cabezón. Sebelinda Parada. Se subrima Carmen. ¿No se da cuenta este güey? No. Pero me están informando que la señora ya fue encontrada. Ah, qué bien, qué bien. Pero con síntomas de COVID. No me digas. Le ha sido realizado ahora el examen y están anunciando su resultado también por radio. Veamos. Nuevo caso positivo en Santa Lucía de COVID-19 en el día de hoy le dio positivo el hisopado a la señora Sebelinda Parada de 67 años de edad. ¡Qué escándalo! Sebelinda Parada. Sí, tremendo. Se llama así la señora. Se llama. Se llama. ¡Ah! Ay, le cayó el 20. ¡Cantó, cantó! Sí, a ver, pero no Sebelinda Parada. O sea, ¿qué es eso de Sebelinda? O sea, Sebelinda Parada. Se ve imponente, a veces impotente, ligeramente hacia la izquierda, pero Linda, no lo sé. Yo conozco a su tocaya, que es Sebelinda la tuerta. ¡No! Sebelinda la de un ojo. Oye, yo también había escuchado sobre una tocaya. ¿Cuál? Creo que se llamaba Sebelinda Aguada. ¡Una vez! ¡Fui una vez! ¡Caramba! ¡Una vez! Bueno, señora, si Sebelinda Parada, imagínese sentada. ¡Óyeme! Por favor. Oye, a ver, nos parece muy mal que digan esas groserías al aire. Sí. Muy mal. ¡Ese es nuestro trabajo! ¡No nos anden bajando la chamba, por favor! Oye, ¿y sabes si Sebelinda Parada se recuperó? Pues mira, me comentaron que tuvo mucha flema, pero ya está mejor, ya es puto. ¡Ah, qué bueno! Sí, sí, sí. Ya está del otro lado, ahora sí. Mándale saludos a mis tías, Sebelinda Parada. Bueno. Se ve hermosa. Muy bien. ¡Qué bueno que se recuperó! Muy bien. Me da mucho gusto por si...